Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo, si no me conoces yo soy Juve Ruiz Bienvenido a mi canal, muchachos seguimos con la previa de la Liga Fútbol Temporada 2022 Y bueno, hoy para hablar de uno de los grandes de la década, el equipo que recupera al mejor técnico de la Liga, digan lo que quieran Chita San Vicente es el mejor técnico del fútbol nacional Y para hablar del Zamora Fútbol Club, hoy está conmigo mi amigo Jesús Elías Rojas, ¿cómo estás Jesús? Bueno, muy bien, gracias por la invitación Júber, por estar en tu canal, el de el popularismo ahí venezolano Bueno, para hablar un poco del fútbol, que eso es lo que nos gusta Claro que sí, claro que sí, una temporada que va a ser durísima, durísima Y bueno, Zamora que siempre, a ver, yo siempre digo, Zamora de pronto te tiene, diez chamos que uno no sabe quiénes son Y de pronto mira, pum, Soteldo, Murillo, Jordano Sollo, ¿de dónde salieron? Bueno, del Zamora Cuéntanos, cuéntanos Jesús, ¿qué tal este mercado de fichajes para el Zamora? Cuéntanos de novedades, regresos importantes, los estábamos conversando ahorita antes de comenzar a grabar ¿Cómo ves a Zamora, cómo se reforzó y qué tan bien, qué tan profunda te parece esta plantilla de Chita San Vicente, edición 2022? Sí, bueno, tú mismo lo dijiste, una plantilla muy profunda, más allá de todo Y cuenta con jugadores muy experimentados también, más que todo en la mayoría de los grandes marcan su regreso Tal es el caso de Antonio Romero, como lo sabemos, el pistolero, un killer Que rinde en el fútbol venezolano, más allá de que no le hayan huido muy bien en Colombia Luego su estadía por hermanos colmedares incluso Igual es un killer que rinde en el fútbol venezolano Igual que su compinche, su pana, el que ha ganado todos los títulos mayores con Zamora Que es Pedro Ramírez, sin duda se podría decir uno de los jugadores activos más ganadores de este fútbol Un jugador que tiene mucha magia en sus pies Pero por ahí le pesaba un poco lo que pasaba fuera de la cancha Sin embargo, se dice que desde que llegó Chita incluso bajó hasta 10 kilos Así que imagínate, tuve el compromiso que debe tener un jugador así Claro, es que Chita es como el Bielsa venezolano La vamos a perder en los comentarios, pero bueno Yo soy Chita Lovers, yo soy Chita Lovers, no me importa O sea, tú le fue bien a la selección, a ver, está bien O sea, no es un misterio, pero Chita es un genio Sí, sí, y más que todo porque más allá de ser alineador y eso El tipo es un gerente El tipo agarró al club cuando el club no tenía quizás una estructura muy grande Y empezó a formar jugadores que dan miedo Y bueno, tú lo ves en las convocatorias Jugadores que quizás incluso algunos no son marineses Pero igual se formaron con Zamora Debutaron con Zamora y fueron venidos al exterior Caso Soteldo, Macún, entre otros, Osorio, Gallardo Son muchos jugadores, sin embargo, al menos en este mercado de fichaje Zamora muestra la vuelta Con esto uno de los bombazos del torneo, hay que decirlo Que es la vuelta justamente de Erickson Gallardo Por eso Sí, sí Viene del Toronto No se le dieron muy bien las cosas en el Toronto Eso sí hay que decirlo Parecía que todo iba a mejorar cuando llegó Zupan a Soteldo y broma No fue así No vio mucha luz ni siquiera en las reservas Sin embargo, viene acá en Venezuela Con esa intención de tomar un impulso en su carrera Y me parece que tiene con qué lograrlo Y más si lo va a acompañar Chita San Vicente No, para Zamora Gallardo es una pieza fundamental Y para Gallardo, que lo tenga Chita ahí Creo que le va a ser muy bien Para eso, para potenciarse y poder volver a salir al exterior Porque creo que todavía tiene con qué, Gallardo Otra de las cosas que se pueden sacar ventaja de este mercado de fichajes de Zamora Es que de eso, de todos los fichajes de Zamora Quizás el tercero con más edad es justamente Gallardo Y tienes 25 años apenas Entonces, ya por ahí te das cuenta que son jugadores jóvenes También la mayoría ya conoce el equipo También vienen los dos panameños Viene el colombiano Un jugador de corte que se llama George Becerra Zamora tiene por ahí jugadores que quizás no vengan con un gran cartel Aparte de Gallardo Porque ese Gallardo llegó a ser convocado a la selección Pero tiene jugadores rápidos Que es lo que le importa a Chita Y sabiéndolos formar, sabiéndolos engranar Zamora puede ser un gran peligro sin duda este torneo Te escucho hablar de Zamora Y siento como si estuvieras hablando quizás de Zulia Porque es algo, un proyecto similar Salvando las diferencias, a ver Zamora tiene jugadores como Romero, Ramírez, Gallardo Que son, mira, ya más que comprobados en el fútbol Zulia tiene más proyectos que Zamora Zamora ya tiene más consolidación en ciertas partes De paso, Zamora tiene a Chita Que son palabras mayores para No es por menospreciar al profe Henry Pero bueno, estamos hablando del técnico más ganador del fútbol A ver, Jesús Elías Vamos a pasar a la tabla Vamos a ver el posible once de Zamora Línea por línea Quienes son los jugadores Y por qué te parece que son los que van a salir Posiblemente de titulares en el debut de Zamora esta temporada Sí, en el posible once de Zamora Estoy tomando en cuenta En consideración, por ejemplo, en el mediocampo Que es baja todavía por una lesión, un jugador fundamental Que es Michael Quintero Sin embargo, en un mes, dos meses aproximadamente Ya debería estar de vuelta a las canchas Michael que por cierto se lesionó en la victoria Jugando contra Zulia En el último partido que vivieron Que yo dije que estaba fingiendo De paso, yo De acuerdo Sí, porque fue empezando el partido Sí, sí Y bueno, no estaba fingiendo Lleva como seis meses de baja Pero sin duda es un jugador muy importante El Zamora Pero metiéndonos en orden Que es lo que importa En el arco Bueno, llega del subcampeón del fútbol Venezolano Baker Velázquez De Caracas Football Club Un jugador que obviamente conoce Chista San Vicente Sin embargo, también de lesión Que se lesionó ante estudiantes Apenas en la jornada seis De el torneo del año pasado Juan Reyes Que ya está en su recuperación Zamora no trajo algún otro arquero Para suplir a Baker Así que seguramente Juan Reyes Será el segundo arquero en este torneo Y el tercero pues van a tener ahí Al Chamito A Joaquín Que siempre va a estar Buscando su oportunidad En primera división Toda la confianza En Baker Velázquez Sí, sin duda Te sientes bien Te sientes bien con Baker en el arco Sí, Baker Velázquez Ha demostrado ser un arquero Que da mucha seguridad Claro, cuando tiene algunos errores Pues por ahí Se ve un poco mal Sin embargo Termina siendo Un gran jugador Mira, le costó algunos puntos Al Caracas la temporada pasada Lo recuerdo Pero bueno, sí Estoy de acuerdo contigo Baker es un portero De esos llamados buenos De los que uno dice Mira, este es buen portero Y Baker es Sí, sin duda Por eso mismo Que tú apuntas Baker es un arquero Que da seguridad Y creo que le va a servir A Zamora en este torneo Bueno, por la derecha En la Copa Viva En los pocos torneos Que Mejor dicho En los pocos partidos Que pudimos observar Realmente De Zamora Usó como lateral derecho Que sería Luis Rangel Que ya estuvo el año pasado Pero en el lateral derecho De Zamora Sufrió una baja muy importante Que es la baja De Marcel Guaramato Y una baja Que no creo Que se haya podido Suplir De forma Exitosa Porque Vemos dos chamos No sabemos Si dos chamos Nada más Aguanten Para al menos El primer mercado De fichaje Así que Vamos a ver Si José Velázquez Y Luis Rangel Pueden entonces Jugar Sin ningún problema Por la banda derecha Ya en la central Zamora Tiene La vuelta De Jonathan España Zamora Que ganó La segunda estrella Por cierto Justamente Con Jonathan España En su titular Igual que Leonardo Ponte Que demostró ser Un gran central El año pasado Ellos apuntan A ser los titulares Sin duda Aunque Ambos suman Una alta edad Sin embargo Creo que Chita va por la experiencia Chita conoce Estos jugadores Y por eso Les va a dar Esa chance De ser titular Sin embargo Por ahí está Álvar González También Central Ex-Metropolitano Vendría A Zamora Fútbol Club Y por la izquierda Otro que ya Sabe lo que es Ser campeón Con Zamora Es Maiker González Sin embargo En esa En esa banda izquierda También lo acompaña Yaniel Hernández Que es un jugador Muy revulsivo Muy rápido Y que incluso sirve mucho Para ir al ataque Más que todo Porque cuando él fue descubierto Un chamo De la misma edad De Yanowski De Soteldo Por cierto De la misma generación De hecho De hecho fue atacante Fue extremo Por izquierda Mientras Soteldo Era por la derecha Así que Ahora está reformado Como un lateral Sin embargo Va a servir Para ese Constante ataque Que planea El equipo De Zamora Entonces Siguiendo este 4-3-3 Que es la eliminación Que siempre usa Chita San Vicente Adelante Va a tener entonces En el mediocampo En el corte A Luis Vargas Mientras está Michael Quintero Disponible Luis Vargas Que seguramente Es el capitán El jugador Con más experiencia No Éramos muy fanáticos De él el año pasado Porque bueno Le costaba ahí La edad Y el poco ritmo De juego Sin embargo Le va a volver a tocar Jugar Al menos En este principio De temporada Y al lado Va a tener al colombiano George Becerra Un jugador De corte Muy rápido Muy joven Creo que va a ser Entonces César El mediocampo Defensivo De Zamora Y en el ofensivo Estará el 10 Por el que pasan Todos los balones Pedro Ramírez Sin duda Pedro que apunta A ser el titular De este equipo Ha demostrado Tener Incluso Otro compromiso Después de lo que pasó Con hermanos colmedales Así que Pedro Ramírez Sin duda Apunta a ser el titular El 10 El que maneje Los hilos De este equipo Sin embargo También va a tener ahí Ayudándolo A Giovanni Welch El panameño Que viene por cierto De Alianza Alianza que cedió Dos jugadores Al fútbol Nexolano Uno a Zulia Uno a Zamora Y bueno Será Giovanni Welch También el que esté Encargado de ser La banca Por así decirlo El sustituto El 9 El 9 de área Mientras que Antonio Romero Estaría por fuera Sin embargo Los dos sirven Para hacer Las dos posiciones Capaz Y van a alternar O sea Es interesante Jugadores con estas características Porque pueden moverse Y por ahí No ser tan referenciados Y mira Me gusta Me gusta Pedro Ramírez Muchísimo Y con esos tres De arriba Creo que Si Pedro Ramírez Anda bien O si el panameño Welch Que no sabemos Cómo pueda venir Anda bien Zamora puede ser Muy peligroso Muy muy peligroso Si sin duda Zamora Ha demostrado Un equipo Grande Más que todo Se podría decir Maduro A pesar de ser Jugadores muy jóvenes Sin el ataque Pero aparte De ellos También está La incorporación De Dani Pérez Porque hay que recordar Que aunque Dani Pérez Jugó en el ARA Él viene realmente Del exterior Viene en su paso Por Chile también Entonces Otra vez Como ese dilema Porque Con este once titular Dani Pérez No siendo nueve Se tendría que quedar Fuera por ahora Pero seguramente Sea jugador del segundo tiempo Va a tener variantes Chita San Vicente A ver Desde mi punto de vista Le falta esta plantilla De Zamora O sea No lo veo No veo un Zamora Tan completo Como en otras temporadas No sé No sé cómo lo ves tú Pero Pero veo por ahí Mucho chamo Veo mucho Falta Falta Como algo más Sí Sí Entiendo lo que dices Creo que Quizás por ahí Donde me parece Que falta más Es En el lateral derecho Creo Debería ser Donde hay que Incluso reforzar Porque claro Zamora pierde Un tipo como Marcel Guaramato Que ahora está en estudiante Tipo que Si bien No tiene Todas las luminarias encima Sin embargo Es uno de esos jugadores obreros De los que te cumplen En el trabajo Lo de que incluso En cualquier momento Pueden llegar hasta el fondo Y meterte una asistencia Que te salve el partido Así que por ahí Zamora pierde Queda mal Queda debiendo En esa banda derecha Pero De resto Creo que Zamora tiene jugadores Que Tienen con qué Tienen para ser formados Por Chita Tienen jugadores Que todavía les falta Un poco Sin embargo Vemos jugadores Con experiencia Como Gallardo Como Romero Como Pedro Ramírez Como Luis Vargas Entre otros Si es que Zamora tiene un equipo Pero no está completo Claro Es que eso es lo que digo La experiencia O sea Los que están muy experimentados Ramírez Romero Gallardo Que joven Pero mira Tiene la experiencia España Y todo esto Compensa por ahí La juventud de los otros Que como te digo siempre A ver Para mí La mayoría Pueden ser desconocidos Pero después Estos chamos Terminan siendo Un Jordano Osorio Un Jefferson Soteldo Un John Murillo Porque Zamora nos ha acostumbrado A esto En los últimos años Sin embargo Te entiendo Del punto Porque Zamora también Algo que pedía mucho Me parece a mí Que si llega No me molesto Es otro delantero 9 No solo No para opacar O para sacar A Mauricio Márquez Sino Un delantero 9 Quizás de más peso Por ahí Sonó Douglas La Arangarita Se descartó Esa información También Llegó a sonar Nada más pensando Podría ser Araque El de estudiante Sin embargo No Tiene Zamora Un delantero 9 De esos rimbombantes Como en el último tiempo Tuvo Incluso Un paso De Richard Blanco Tu estuvo Romero Estuvo Artiaga Y sabe que Sabe que me pasa O sea que siento Que Zamora Mira El 11 titular de Zamora Se ve chévere Pero después Se cae Mauricio Márquez Por X o por Y No está Gallardo Porque se lesionó O algo Y no sé Si hay La profundidad suficiente Para respaldar Este El equipo como tal Ya después va a depender De como estén Los suplentes Claro está Ya El futuro No lo sabemos Si Sin embargo Zamora tiene jugadores Experimentados Creo que este equipo Le faltaba Se podía decir Si justamente Un delantero Nuevo Un lateral izquierdo Un lateral derecho Perdón Sin embargo Zamora Tiene un equipo Como le gusta A Noé Chito San Vicente Que es con jugadores jóvenes Que él pueda terminar De formar Y que bueno Le va a servir Sin duda Y más que todo Jugadores comprometidos Que es lo que a él le importa Ahí bueno Ya te destaque El caso de Pedro Ramírez Y de Antonio Romero Que es la gran vuelta Y la gran noticia Para Zamora Porque son Los últimos grandes talentos Que ha formado De Varinas Sin dos jugadores Que tienen una magia Fenomenal Pero por ahí Ellos tuvieron un paso Por hermanos colmeares Terminaron mal Aparentemente Entonces ahora suena Como que Aparentemente Quieren una venganza Algo así Por así decirlo A veces sale bien Mira que a veces sale bien eso Sí Pero bueno Veamos a ellos Cómo les salen Sin embargo Veamos a jugadores Como ellos Que han tenido Muchos problemas Fuera de la cancha Por ahora Se ven enfocados Con Chita San Vicente Y es una razón Obvia para estarlo Claro A ver Jesús Te hago ya La última pregunta Ya para finalizar ¿Para qué está Zamora Esta temporada? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves entrando A los cuatro de arriba? ¿O lo ves más? Yo creo que Lo más optimista Sería pensar eso Pero dímelo Tratando de ser Un poco imparcial O un poco Quitándote la camiseta ¿Para qué está Zamora? Sí Sin ser Parcializado a Zamora Creo que Igual está para grandes cosas Quizás no entre A los primeros cuatro No hay que Prometer nada Y digo esto Porque En lo poco Que se ha Podido escuchar De los cuerpos técnicos Incluso los jugadores Aparentemente Ellos quieren tener Baja expectativa O sea Ellos quieren Andar a la calladita Como se dice Entonces Si ellos lo dicen Pues por ahí Sorprenden arriba Pero yo Les voy a seguir el hilo Para tampoco vender humo Así que Creo que Zamora Va a estar arriba Pero no creo Que en los cuatro primeros Más te den cuenta El contraste Con los otros equipos Bueno muchachos Este fue todo el video Por el día de hoy Hablando de Zamora El equipo De la década Bueno Según la diga Fútbol Y yo estoy de acuerdo Con eso Jesús Elias Va a estar con nosotros En un video más Porque ya mismo Vamos a grabar Hablando hermanos colmenares Porque bueno Jesús Elias está en marines Y nos tiene que hablar De ambos equipos Ya saben muchachos Dejen abajo En los comentarios Que les pareció Este Zamora Que piensan ustedes De para que está Este Zamora Y que tanta confianza Le tienen a esta plantilla No olviden suscribirse Y bueno Sigan revisando en el canal Aquí está la previa Con cada uno de los equipos Muchas gracias Jesús Bueno Gracias a ti Por la invitación Nos vemos En unos segundos Con un nuevo video Claro que si Gracias